¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo Weekly Packs, nueva semana, nuevo miércoles, nuevo Team of the Week. Tenemos un DGA de 91 de media, de hecho por eso me puse la camiseta del Manchester, voy a intentar invocarlo y a ver si nos aparece aquí. No en los de cesión, en los buenos, en los que valen pasta de verdad. Recordad, entramos a verlo, tenemos el sobre de cesión, dos jugadores del Team of the Week y dos sobres de 15k, donde bueno, ya sabéis cómo va la movida. Suscríbete, revienta el like, déjame en comentarios si tú tienes estos sobres y si a ti te sale algo, porque a mí ya veis que no. Y vamos a empezar por el de cesión, chicos, vamos allá, vamos a ver qué nos trae James, a ver a quién nos presenta esta semana por aquí. Bueno, medio derecho, Brasileiro del Barça, bueno pues Rafinha va a ser uno de los jugadores que analicemos en el Weekly Reviews, que de hecho ya subió el de esta semana pasada con Immobile y Tadic, y bueno a ver quién viene Rafinha, vamos a ver con quién tenemos que hacer la plantilla. Vale, pues tenemos que hacer una plantilla Barça-Rusia, con Berezulskias, bueno, ver veremos qué podemos sacar de ahí. Eso recordad, lo tendréis en el Weekly Reviews, que será un vídeo pues analizando los tres partidos de cesión que nos dan. Ahora vamos con Harry Gein, vamos Harry, vamos Harry el sucio, vamos Harry el sucio, bueno un oro único. Curzawa, Curzawa, bueno, bueno sí, mucho 79, mucha historia, pero bastante chatarra, a ver, Curzawa, tenemos a Rubén, consumibles, 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 y repetido Adam y el escudo del Watford, pues ahora estos dos, vamos a mandar a Pravo, a tomar por culo. Último sobre, vamos Marquito, vamos Marquito Royce, un DGI, un DGI, no hay DGI, no hay DGI, bueno, trajimos uno del Manchester, trajimos a Show, bueno, la invocación funcionó, pero no nos trajo al que nos tenía que haber traído, ay qué pena hombre, pero bueno, tenemos a Show, tenemos a Kappa, mira Rafinha otra vez, pero este y el otro, el del Bayern, y bueno, tenemos por aquí consumibles Asgaya, como siempre, chatarra bastante, bueno, Peter, Crouch y Clark, Clark tiene que vendese bien, porque ya sabéis que el Newcastle está en la segunda división, con lo cual vamos a ponerlo ya así a 350, y al espárrago, Crouch, mira, este lo descarto, porque, fuera. Nada chicos, ya lo visteis, bueno, voy a abrir un sobre de oro, un sobre de oro así, para cerrar, un sobre de oro para cerrar, porque sí, porque me siento generoso, porque siento que hay algo en el ambiente que puede hacer que nos aparezca algo interesante, y va a ser que no, ojo, 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 que tenemos paseo de modelos, ojo a la calentada, me cacha mal si no pensé que era Messi, me cacha mal si no pensé que era Messi, ay que casi me da algo, tronco, pero bueno, flaquito, pero bueno, flaquito, qué bueno que viniste, boludo, la concha de tu madre, la concha de tu hermana, que bien te queda la remera del Sporting, flaco, ay dios, esto se llama tener una suerte como un putu copo, van a abrir dos sobres de tal y decir, va a abrir uno de propina, cámara y con el moño, me cacha mal, me cacha mal, vamos a echar un ojo, por saber cuánto cuesta el flaco, tío, pero ya sabéis, 5 de skills, mejor extremo de 70k, 70.000 monedinas así del free, 70.000, pero bueno, de momento, sabéis lo que va, va para el club, va para el club, pero muy felizmente, vaya paseo de modelo, Walking Dead, ahí apareció, bueno, vamos a abrirlo, ya que está la cosa caliente, ya que está la cosa caliente, solo por probar, vale, ya se enfrió, ya se enfrió la cosa, ya se enfrió la cosa, tenemos un Burki, un Burki el del Sporting, Burki el del Borussia Dortmund, ya está, ya está, ya valió, ya valió, ya no, ya no abro más, ya no abro más, pero, pero ni tan mal, ni tan mal, señores, por favor, este vídeo tiene que reventar, tiene que llegar a los, ¿cómo se explicaría?, 500 likes, para que sigamos trayendo sobres y tal, y recordad que tendréis weekly review, y es más, en el weekly review voy a añadir a Di María, en ese 11, pues ya que nos salió, lo añado, Rafinha, Di María y Berzuski, veremos que puede salir de esa maravillosa mezcla, creo que nada bueno, pero habrá que probar, nos vemos en próximos vídeos chicos, un abrazo, reventad el like, suscribiros, chao. ¡Suscríbete al canal!